Soy consultor de BestinBI, especialista en MicroStrategy y ahora les voy a contar un poquito más sobre mí. Pero bueno, antes que nada, gracias a todos por somarse, por tomarse un ratito. Y bueno, espero que lo encuentren interesante. No, no creo que se extienda por mucho más de un rato. Será entre 40 minutos y una hora, dependiendo las preguntas o los temas, dependiendo de qué cosas vayan saliendo. En principio este es el primero de una serie de webinars que seguirán dando. Un poco el objetivo es dar una base de qué es lo que se trata el BI, en qué consiste, por qué me puede llegar a interesar implementar BI en mi empresa. Cuál es, de qué se trata y un poco empezar a explorar en este mundo de que realmente no es tan conocido a veces cuando se habla de los datos. Muchas veces no se sabe a qué se refiere. Bueno, me presento yo acá. Muchos son de Argentina, de lo que estoy viviendo, pero también hay gente de afuera. Así que me presento. Joaquín, nacido en Buenos Aires, Argentina. Especialista, soy especialista en MicroStrategy. Y bueno, también debido a los orígenes, tengo bastante experiencia en otros aspectos. Y bueno, hoy voy a estar acá tratando de darles una buena visión y a ver si pasamos un rato y se llevan algo de esta charla. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Primero, vamos a empezar a abordar un poco qué es el Business Intelligence, de qué se trata, para qué nos sirve. Después vamos a pasar un poco a ver para qué, de qué nos sirve implementarlo, tanto en la empresa como en lo que estemos utilizando. Vamos a ver que realmente el análisis de los datos, que es lo que trata el BI, se usa muchísimo en muchos más aspectos de lo que realmente podemos ver. Vamos a revisar un poco algunos ejemplos que tengo en lo que es la implementación del BI. Y después vamos a ver algunos casos prácticos. Por último, vamos a entrar un poquito a algo más técnico, de cuáles son las... La introducción, o sea, de qué se trata el BI, cuáles son las distintas partes, en qué consiste. Y por último, vamos a hablar un poco de las dificultades en la implantación de qué es el BI. Me gustaría para la primera parte, por ahí va a estar Juan, que nos va a compartir un poco lo que es una introducción. Y bueno, después vamos a volver y vamos a seguir con un juego que preparé para empezar a meternos un poco en esto y hacerlo un poco más ameno y que no sea solamente escucharme a mí y a ver si también nos podemos divertir un poco. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia, ante todo. Lo que queríamos explicaros en esta sesión, como bien os comenta Joaquín, es una pequeña introducción a lo que es el BI. Y bueno, comentaros que BestinBI es una empresa de consultoría que da servicio tanto a otras consultoras como a clientes finales en todo lo que es el ámbito del BI, con un enfoque en to-end, es decir, dando soporte tanto a la parte de modelado, a la parte de desarrollo de procesos de carga y a la parte de visualización final. Es decir, dependiendo de las necesidades del cliente, pues cubrimos una parte o cubrimos un todo. También, pues toma de requisitos, trato con el usuario final y definición del modelo. Y entonces nosotros lo que hacemos, pues eso, es tener un equipo, o sea, proveemos a nuestro cliente, pues un equipo de profesionales para todas las necesidades que pueda tener relacionadas con el BI. Entonces, luego os enviaremos al final de la conversación un correo a ver qué os ha parecido, a ver si tenéis algún tipo de interés relacionado con ello y a ver si os podemos ayudar de alguna manera. Y bueno, en cuanto a lo que son preguntas y demás, podéis escribir en el chat las diferentes preguntas que os vayan surgiendo según vaya corriendo la presentación. Dependiendo del caso, pues intentaremos, si vemos que no corta el speech, sino que es algo que aporta, pues simplemente lo contestaremos en el momento. Y si no, pues al final de la sesión pasamos a repasar todas vuestras dudas y todos vuestros comentarios y a ver si en qué os podemos ayudar. Vale. Nada más, simplemente agradecer a Joaquín por haber preparado esta presentación y nada, le doy paso que proceda con la misma. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Tengo, preparé acá un juego, voy a ver si lo comparto, si lo puedo compartir con ustedes. Lo que vamos a ver ahora, si bien es con datos de muestra inventados, no sé si ya se ve. Pero esto es un listado de los minutos en los cuales el Barcelona mete un gol. Es uno por partido, están ordenados. Entonces, si empezamos de acá, vamos a ver que en el minuto 17, en este partido, metió el primer gol, el siguiente en el minuto 41, y así. Teniendo esta información, y si vamos a jugar, que hay un premio. Si yo les digo en el próximo partido del Barcelona, tienen que decirme, o tienen que apostar, si quieren, en qué minuto va a convertir el primer gol. Entonces, teniendo esta información, me gustaría que lo anoten. Si tienen para anotarlo en un papel, lo pueden escribir en el chat, donde más les guste. A ver quién se gana el premio después. Pero bueno, eligen un minuto entre el 0 y el 95, 97, 100, que puede llegar a durar un partido. A ver en qué minuto es el primero en que anotan. Vamos a ver, vamos a tratar de organizar un poco esto, para ver si podemos, por ahí, facilitar un poco el número. Pero a ver, si podemos tener alguna pista de qué es lo más probable que pase. Vamos a venir acá al detalle. Y yo lo ordené. Los números los ordené por las fechas que tenemos. Tenemos casi, una fecha sería un partido, ¿no? Una fecha de fútbol o del torneo. Tenemos 374 fechas en total. Y aquí está ordenada por la fecha. La primera es la más antigua, si vemos acá el día en el que se jugó. Desde el 30 de mayo del 2019. Bueno, acá está día a día, básicamente. Y tenemos el minuto. Si alguno en algún momento quiere cambiar el número, puede. Solamente le pido que vaya anotando cuántas veces lo va cambiando, en caso de que lo quiera cambiar. Yo voy a hacer una cosa. Ahora voy a poner, voy a clasificar en vez de todo por fecha, voy a ver cuántos goles se hacen en cada minuto. Acá lo separé en una formulita. Entonces, lo que tengo es, en el minuto 1, la cantidad de goles que se hicieron. En el minuto 2, 8, en el 3, ninguno. Y así. Y lo que voy a hacer es también ordenarlo por el orden descendente. Entonces, de las 370 fechas que tenemos, vemos que en el minuto 37 es el minuto donde más goles hizo. En 26 goles hizo, en total en el minuto 37. Si alguno quiere cambiar el minuto, todavía no se sabe. Pero bueno, si alguno quiere cambiar el minuto, está invitado a ver quién elige el minuto 37. Bueno, vamos a suponer, ¿no? Que yo creo que lo más probable es que el próximo gol, en base a la información que tenemos, sea el minuto 37. Vamos a ver, en el minuto 37, con qué tanta frecuencia sale. Y acá lo que vemos es que desde septiembre no se mete un gol en el minuto 37. O sea que hubo muchos goles en este minuto, pero desde antes de septiembre. O sea que, si desde septiembre hasta acá no se metió ningún gol en ese minuto, por ahí no sé si me anotaría tanto que el próximo gol va a ser en el minuto 37. Esta es mi opinión, ¿eh? Por ahí la comparten o no. Vamos a hacer otra cosa. Voy a analizar por ahí, en vez de hacer esto, voy a mirar los últimos 50 partidos. A ver cómo fueron los goles en los últimos 50 partidos. Y acá tengo. En los últimos 50 partidos, esta fue más o menos la distribución. Vamos a quitar el filtro de acá. Ahí está, ahora sí. Estaban ocultas las filas. En los últimos 50 partidos tenemos que de los 50 fechas, en el minuto 66 se metieron 17 goles. Y en el 24, 11. O sea, estamos viendo que hay otro patrón acá. Ahí de golpe el 37 ya no tiene tanta presencia. y lo estamos viendo que el 66 pasa a ser un periodo del partido donde hay más goles. Y que, de hecho, si nos ponemos a cruzar un poco los datos entre esta tablita de acá y esta tablita de acá, vemos que realmente los últimos, en el minuto 66, la totalidad de los goles fueron las últimas 50 fechas. Entonces, acá es donde empieza un poco a jugar. ¿Significa esto que el próximo gol va a ser el minuto 66? ¿O que es más probable? No lo sabemos. Pero fíjense cómo fuimos cambiando la decisión del minuto en el que íbamos a... El minuto en el que suponemos o que más apostaríamos a que se haga el gol. Y todo esto fue ¿por qué? Por ir procesando e ir analizando y masticando de a poco la distinta información que tenemos. Bueno, un poco de esto se trata el BEI. ¿Bien? Voy a volver a la presentación y vamos a ver a qué me refiero con esto. A ver. Acá. A ver si ya se ve o si no. Ahí está. Bueno, entiendo que ya lo están viendo. Vamos a la... Acá está. Bueno. ¿De qué se trata esto entonces? Un poco me gustaría acá a ver si juegan conmigo o que vayan pensando de estas cuatro capas que vemos acá. Datos, información, conocimiento y competitividad. ¿En qué etapa nos fuimos encontrando a medida que fuimos haciendo el análisis anterior? Para esto les voy a explicar un poco qué es cada capa. Empezando por la parte de los datos. ¿Qué son los datos? Los datos es la... La información es un término que se refiere a los distintos números y valores, hechos, eventos, transacciones, entradas que vamos registrando. Nosotros teníamos los minutos, los minutos en que fue cada gol, pero lo teníamos en un cuadrado. lo teníamos individualmente, sin darle un entorno, un significado a cada uno de los números que realmente nos sea relevante. Una vez que hicimos la primera transformación y ya le fuimos agregando la fecha, qué número fecha era, qué día fue el gol, lo fuimos ordenando, ya le fuimos dando un contexto, le fuimos dando un significado a esos números. Un significado que si bien ya sabíamos que eran minutos, nos fue dando un conocimiento mayor de lo que estábamos teniendo. ¿Bien? Cuando nosotros llegamos a ese punto, llegamos a tener información, información que nos, es de utilidad, información que a nosotros nos brinda conocimiento sobre algo, ¿Bien? Una vez que nosotros tenemos esta información y le aplicamos un poco de conocer para qué la queremos utilizar, ¿Bien? Yo sabía que esto era para analizar cuándo es que va a venir el próximo gol o cuándo es más probable que pase eso. Bueno, para esto es que le fuimos dando un contexto, ¿Bien? Y le aplicamos nuestro conocimiento, nuestro conocimiento de uso a esta información y esto es lo que nos va brindando más, ¿Cómo se puede decir? nos va brindando un entender el entorno y cómo se va interconectando la distinta información que vamos obteniendo de distintos lados. No sé si me expliqué. Pero una vez que nosotros tenemos cierta información y le aplicamos nuestro entendimiento de la situación, nos genera un conocimiento. ¿Bien? Ahora imaginémonos que nosotros vamos obteniendo distinta información, un volumen mucho mayor y lo necesitamos procesar y entender de distintas formas. Incluso sin que seamos nosotros mismos los que tenemos el conocimiento técnico. En este caso es que nosotros nos genera una competitividad. ¿Bien? Cuando nosotros podemos aprovechar al máximo el conocimiento y explotarlo al máximo de la mejor manera, es donde a mí me genera una ventaja con respecto a quien no lo tiene. ¿Ok? Imaginémonos si nosotros en vez de haber hecho todo este análisis paso a paso a empezar a ver qué minuto me conviene, hace cuánto que no se mete un gol en este minuto, por más que haya mucha frecuencia de goles en tal minuto, vemos que es viejo, entonces no me conviene. Bueno, este tipo de análisis imagínense si lo hubiésemos tenido al principio de todo. Al momento que me preguntan ¿cuándo va a ser el próximo gol del Barcelona? Yo ya saberlo al momento, al instante. Eso me genera una ventaja por sobre quién lo tiene. Imagínense si cada vez que cambiaron de número ustedes hubiesen ganado la mitad del premio, si lo cambiaron dos veces o tres veces o cuatro veces. Bueno, esa es la ventaja que te da el tener la información al momento y esa es la gran ventaja que te da el aplicar un BI. Bien, entre otras cosas. me gustaría por ejemplo mostrarles distintos casos súper rápido, bien, súper conciso. Pero hay voy a compartir la pantalla ahora. Hay un tablero que está por ejemplo muy al corriente en nuestro día a día. no sé si se ve, pero seguramente les resulte familiar. Si no es este, es uno muy, muy similar que sería por ejemplo el mapa del coronavirus en los casos del COVID. Es un mapa del mundo donde se puede ver rápido cómo está la situación en cada país y cómo van creciendo tanto los distintos casos confirmados, la cantidad de muertes en cada país y los casos que se van recuperando. Bueno, esto es simplemente un análisis hecho en BI. Este es un tablero que tenemos publicado en la página de VEST con los datos actuales. Este último está actualizado a la fecha de ayer. Me hubiese gustado mostrarles uno que tenía preparado. Después voy a tratar de compartírselos con este análisis que tuvimos con los goles del Barcelona. Pero bueno, nada, este era uno de los casos que quería que vean a ver si les resulta familiar y se van dando cuenta de en qué situaciones vamos aplicando el BI. Este es uno que estamos viendo más en nuestro día a día. Por ejemplo, hay otro que me gustaría mostrarles. No sé si estoy compartiendo la pantalla o todo. A ver. Voy a tratar de compartir la pantalla completa. Así ya queda. A ver. A ver. Bien, acá está. Bueno, este es otro otro caso que también podemos tener en nuestro día a día. Esto está todo publicado en la página de demos de MicroStrategy. Me recargo la página. Bueno, a ver. Este, por ejemplo, es un tablero que está publicado que es un análisis de los gastos que se tienen con la tarjeta de crédito mensual. Seguramente en la aplicación de banca que tengan, cada uno tendrá algún tablero similar. Entonces, te dice, por ejemplo, acá podemos ver qué tipo de gastos se tienen y se puede navegar un poco, a ver, por ejemplo, en lo que es viajes, cómo fue la evolución mes a mes o, por ejemplo, si yo quiero analizar un mes, veo que fui distribuyendo los distintos gastos. Bien. Después, tenía un par de ejemplos más que me hubiese gustado mostrarles, pero bueno, después se los iré compartiendo. Pero un poco era para que vean en qué situaciones se utiliza y con qué tanta frecuencia se utiliza que es el VI, que es algo que tenemos día a día. El análisis de la información, cómo lo vamos usando. Bien. A ver, si vamos a ver esto. Bien. Siguiendo un poco con la presentación, vamos a ver un poco más a nivel de detalle por qué vamos a implementar o qué ventajas trae implementar el VI en la empresa. Bien. Primero, bueno, el primer paso es un análisis de tendencia y predicción del futuro. ¿A qué me refiero con esto? El entender qué es lo que pasó, el ver cómo fue el comportamiento, cómo fue llegando nuestra información, las cosas que fuimos detectando, me permite entender y hacerme una idea de qué es lo que va a suceder. Bien. Es el encontrar distintos patrones y el intentar hacer una predicción y facilitar también el entender qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si, yendo de vuelta a nuestro ejemplo, si yo veo que el Barcelona nunca en su historia hizo un primer gol en el minuto 73, por ejemplo, no voy a ir mañana a decir que seguramente el primer gol sea en el minuto 73. Por ahí es. Pero precisamente el entender cómo fueron los patrones me ayuda a mí a saber qué cosas es más probable que pase y yo que no. Analizar análisis de resultados. O sea, una vez que nosotros pudimos haber implementado, por ejemplo, en el caso de un retail que se aplica una promoción o el tomar distintas políticas en una empresa o el haber hecho ciertos cambios en algún lado y ver cómo fue el impacto de estos cambios me permite a mí también entender si fue una decisión correcta, si fue acertado, si no lo fue, quizás tuvo algún resultado que no me esperaba. El analizar los resultados me permite conocerme a mí mismo como empresa y como proceso también. O sea, me permite entender qué es lo que estoy haciendo y también eso me permite tomar acciones al respecto generando un crecimiento continuo. O sea, es entender cómo, qué es lo que estoy haciendo cómo está saliendo lo que estoy haciendo y qué puedo hacer al respecto. Y esto me permite mejorar no solo internamente sino para afuera. Entonces ahí viene el punto de mejorar la competitividad. Si yo con los resultados que voy teniendo me permite ir mejorando en las cosas que estoy haciendo y me permite ir viendo que lo que estoy haciendo me está dando resultados significa que estoy siendo más competitivo. Bien, que estoy siendo cada vez mejor. El poder hacer un seguimiento de las cosas que estoy haciendo también me permite ver qué tan orientado estoy yendo hacia mis objetivos. Si estoy bien encaminado, si veo que tengo un objetivo de acá a tres años y lo voy a alcanzar más o con menor facilidad o más o menos tiempo. si las cosas están saliendo más o menos como lo esperaba o no y por qué y qué hacer al respecto. En cuanto a lo que estamos hablando de facilidad de uso supongamos que yo soy una persona que entiende mucho el negocio y el porqué de las cosas y a los clientes y el porqué hago cada cosa en mi empresa. Pero ese soy yo. Si yo tengo otras personas dentro de mi empresa que son responsables de tomar decisiones que tienen que saber qué es lo que tienen que hacer frente a determinada situación el BI ayuda mucho a que alguien sin por ahí tener la experiencia o el conocimiento máximo o máximo o un conocimiento alto de lo que estoy haciendo pueda entender cuál es la decisión correcta para usar. O sea, puede entender el análisis de BI que se planteó entendiendo el negocio. Bien. Y por último identificar nuevas oportunidades. Con esto me refiero a que por ahí no sé se aplica una empezamos a analizar las ventas que hubo el mes pasado y se descubrió este es un ejemplo bastante conocido y bastante divertido en que la la gente que compra pañales también compra cerveza es un porcentaje muy alto donde se encuentra que la gente compra pañales también compra la cerveza entonces bueno por ahí si yo soy un vendedor de pañales y descubro estos patrones por ahí puedo encontrar una nueva oportunidad también ponerme a vender cerveza es un ejemplo pero a lo que voy con esto es que por ahí el entender qué es lo que está pasando y cómo es que va pasando me facilita a mí el detectar nuevas oportunidades nuevas posibilidades bien bueno esto es un poco el visto de grandes rajos en qué consiste el Bay o para qué sirve y cómo me puedo ayudar voy a pasar ahora a una parte un poco más técnica por así decirlo que es en qué consiste si yo quiero implementarlo o sea me habla de los datos entiendo para qué sirve entiendo cómo se usa pero ahora vamos a entrar un poco en qué está basado el Bay de cómo si yo lo quiero implementar qué es lo que necesito a qué se refiere cómo se adapta bueno bien voy a dividirlo en tres grandes partes bien en tres grandes patas la primera es la parte de la izquierda que es la fuente de datos la fuente de datos es de dónde me viene la información es la información que nosotros estamos teniendo la información que conseguimos en este caso eran los goles o puede ser también la fecha un calendario mis bases de datos información de proveedores la información de las ventas es la información que nosotros vamos teniendo como esta información puede venir no siempre de la misma forma o no siempre o casi nunca la información que me viene es exactamente como la quiero analizar esto tiene que pasar por un proceso un proceso que se llama transformación o es el ETL bien este ETL lo que hace es tomar toda nuestra nuestra información nuestros procesos los excels las páginas web twitter las noticias lo que sea de donde venga nuestra información lo procesa y lo unifica en una base de datos esta base de datos la vamos a llamar data warehouse que es ahí donde nosotros tenemos toda nuestra información de la forma que a nosotros nos interesa guardarla bien de la forma que a nosotros nos interesa tenerla si a mí no me interesa analizar los goles del Barcelona de 1960 pues en este caso no nos interesa tenerlo en el warehouse una vez que nosotros tenemos la información que nos interesa de la forma que nos interesa que esta es estandarizada se llama la pasamos a visualizar a dibujar a pintar en todos los distintos gráficos reportes y distintos tipos de análisis que nos interesa esta es la parte de visualización bien para estas tres partes por lo general se usan distintas herramientas acá hay algunas que son las más conocidas no sé si conocerán otras un poco para que se hagan una idea de qué herramientas se utilizan cada una de las patas tenemos en lo que es bases de datos en esta presentación tenemos SQL Oracle Snowflake estos son ejemplos claros de lo que es base de datos de donde nosotros guardamos nuestra información después está la parte del medio que era la parte de la transformación la parte del procesamiento de los datos que nos van entrando ejemplos de esto son Pentajo Informática Oracle también está tanto en la parte de tele como en la parte de base de datos y por último está la parte de visualización que son las herramientas que nosotros utilizamos para dibujar y para pintar la información que tenemos las más conocidas son ClickView Tableau Powerbay MicroStrategy hay otras Data Studio hay otras como Looker por ejemplo hay distintas Business Objects hay distintas herramientas era un poco para mostrarles y para que la próxima vez que escuchen alguna de estos nombres sepan más o menos para qué sirve bien bueno más o menos entendimos de qué va el BI más o menos repasamos en qué consiste la implementación bien ahora viene la parte de cuáles son los principales retos porque yo digo bueno a mí me interesa lo veo útil lo veo necesario pero ahora viene un poco de realidad o sea hay hay retos hay complejidades a la hora de implementar un BI el primero de todos y es bastante genérico para todo lo que son implementaciones es la falta de conocimientos técnicos por los usuarios o esto también lo podría transformar en lo que sería resistencia al cambio hay usuarios que ya están acostumbrados a hacer las cosas por más que sea más lento por más que sea más tedioso por más que lleve más trabajo están también acostumbrados a hacerlo de cierta manera y al por ahí no entender cómo implementar una herramienta o en qué consiste esto del BI etcétera puede generar una complicación a la hora de implantarlo otra complejidad es realmente un desconocimiento del alcance que tiene un BI o sea implementar un BI es una cosa que lleva esfuerzo trabajo y tiempo y quizás a veces decimos bueno pero implementar el BI si el resultado va a ser este por ahí no me vale a la pena todo el esfuerzo bueno lo cierto es que seguramente el BI realmente es algo que lleva a una vista mucho mayor ok no es solamente por ahí a sacar un reporte o a sacar una visualización o un gráfico bonito sino que realmente hay otros resultados que son derivados de el tener un BI en la empresa otro reto puede llegar a la complejidad de los datos bien por ahí si realmente se tienen datos muy complejos o pocos procesados o son difíciles de conseguir bueno esto requiere un trabajo de un análisis y de una forma de estandarizarlo compleja entonces esto puede realmente traer un trabajo y si no se hacen las cosas bien de una puede realmente traer otros problemas más a futuro que incluso pueden llegar a dejar las cosas más complejas de como están ahora por todo lo que es el costo de implementación otro reto u otra contra u otra barrera que se podría decir es la ausencia de información histórica ¿a qué me refiero con esto? a que si yo quiero implementar un BI hoy pero no tengo información que analizar porque no la tengo registrada los resultados se van a empezar a ver a futuro esto es un análisis una cosa que se implementa hoy para verlo a futuro y esto es una gran traba es un gran problema ¿por qué? porque lo cierto es que no se van a ver los resultados a principio básicamente y otra gran barrera que tenemos otro gran reto es el time to market que hay veces que para tener ciertos resultados se requiere un desarrollo que lleva su tiempo lleva grandes horas y hay veces que por ahí una persona dice bueno pero esto se puede calcular así rápido de tal forma por ahí lo que es la implementación lleva a otros desafíos tanto de seguridad tanto de procesamiento o de lo que sea ¿bien? bueno ¿cómo son los los servicios que bueno que ofrece o de qué forma se puede competir contra todos estos retos? ¿de qué forma los podemos afrontar? bueno acá es para eso es que estamos un poco nosotros que somos ya una empresa que tiene bastante experiencia en este tipo de de trabajos y lo que brindamos son cinco servicios generales que es el primero es de consultoría que es analizar lo que se tiene ¿bien? los procesos que existen hoy en día y ayudar a sugerir qué cosas se pueden mejorar o sea brindar las mejores soluciones en base a la experiencia que tenemos otro servicio que tenemos es el del análisis donde tomamos los datos y ofrecemos cuál es la mejor forma de optimizarlo no sólo cómo optimizarlo sino cuál sería la mejor forma damos alternativas y también ayudamos a que se comprenda qué es realmente lo que tiene porque un escenario que realmente es bastante común aunque no lo parezca es que muchos clientes tienen información pero no la explotan del todo por no comprenderla en su totalidad luego la parte del desarrollo todo este proceso que estábamos hablando hace un rato de las tres patas de cómo ir desde una punta hasta la otra de cómo procesarlo de cómo desarrollarlo todo es todo un proceso bien y esto además es un proceso que se puede involucrar distintas tecnologías distintas herramientas y bueno es otro de los servicios que se brinda el mantenimiento que es que una vez que se hace un desarrollo bueno a medida lo más común en estos procesos a medida que se va descubriendo el aporte que da el VI a la empresa se van queriendo cosas nuevas se van complejizando se van se va agrandando el sistema que se tiene bien entonces esto lleva un mantenimiento y por último formación se da capacitaciones para que se aprenda a utilizar las distintas herramientas para ver cómo se puede optimizar y también aprender a identificar todos los distintos patrones y las bueno las herramientas que existen del VI bueno hasta acá llegué yo era un poco dar una introducción espero que no se haya hecho por ahí aburrido espero que lo hayan un poco disfrutado que hayan aprendido algo nuevo si tienen preguntas no estaba muy atento a si tenía mensajes eso no pero bueno si alguno tiene preguntas también lo lo lo